Ah, para mi carnalito el último mandilón el tema nos dice así Ahí está el Pastor López para mi carnalito el último mandilón ¡Aquí va! ¡Cartero por favor! Y trajo una carta, la he leído y me dices olvídate de mí Y mi vida se extingue leyendo tu adiós En esa carta está el fin que tú diste a mi amor ¡Ay cartero, ay cartero! ¡Llévate esta carta! Y que en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Ya regresamos, ya regresamos para Arturo Cantillo ¡Cartero por favor! ¡Cartero por favor! ¡Entrégale esta carta! ¡Cartero por favor! Y dile que la quiero ¡Cartero por favor! Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y que en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Cartero por favor, entregan esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, entregan esta carta Cartero por favor, y dile que la quiero Cartero por favor, entregan esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, entregan esta carta Cartero por favor, y dile que la quiero Ah, ya llegó también este, David Alonso Regresó la señora Dulce Mía y también Carlitos Méndez, bueno pues vámonos Vámonos con un temita para mi carralote Este, la voz, y después de este temita ya Vie en el sombrero de Llaré, cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Gracias.